¡Acción! ¿Me podés explicar qué está pasando? Quiere que miremos lo que hay en el baúl. ¿Cómo? En los últimos carteles de señalización había unas pintadas. Decía, mirá el baúl. ¿Y cómo sabés qué es para vosotros? Mirá. Che, ¿qué está pasando? No, 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 no. ¿Qué? ¿Y si hay un cuerpo o una cabeza? Dios mío, ¿se hay una bomba? ¿Cómo una bomba? Chicos, ¿me pueden explicar qué está pasando? Ya está, nos lo abrimos. Listo, lo dejamos así. No, también. Yo quiero saber qué hay ahí. Elige esa cámara el baúl. Sí, sí, sí. Lo conectamos. Lo conectamos y solo escuchamos. No hablamos, no decimos nada. Y en cuanto diga una palabra, vamos a la policía. ¿Cómo vamos a ir a la policía? Seguramente nos está siguiendo. No lo puedo creer. A ver, yo no me pienso mover de acá hasta que alguien me diga por qué le tiene tanto miedo una radio. ¿Qué? Estamos en peligro. Corte. Acción. ¿Me podés explicar qué está pasando? ¿Quieres que miremos lo que hay en el baúl? Corte, una más. Bien, Eric. Acción. Vamos a una más, perdón. No está solo el... Acción. ¿Me podés explicar qué está pasando? Quiero que miremos lo que hay en el baúl. ¿Cómo? En los últimos carteles había unas pintadas. Decían mirá el baúl. ¿Y por qué pensás que es para nosotros eso? Mirá. ¿Qué está pasando? Bien, 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 bien. Acción. ¿Me podés explicar qué está pasando? Quiero que miremos lo que hay en el baúl. ¿Cómo? En los últimos carteles que pasamos. Había pintadas y decían mirá el baúl. ¿Y por qué pensás que son para nosotros? Mirá. ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa ahí cuando ves el cartel? Miedo. Pará, no, 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 no. ¿Qué? Vamos a una más, vamos a una más. Bien, acción. ¿Me podés explicar qué está pasando? Quiero que miremos lo que hay en el baúl. ¿Cómo? En los últimos carteles que pasamos había unas pintadas. Volvió, Eric, volvió. Decían mirá el baúl. ¿Y por qué mensaje para nosotros? Mirá. ¿Qué está pasando? No, 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 no. ¿Qué? ¿Y si hay un cuerpo o una cabeza? Dios mío, ¿y si hay una bomba? ¿Cómo una bomba? Chicos, ¿me pueden explicar lo que está pasando? Está bien, ya está. No lo abrimos. No lo abrimos, lo dejamos así. Yo quiero saber lo que hay ahí. Vamos a una más. Bien, bien. Silencio, por favor. Acción. ¿Me podés explicar qué está pasando? Quiero que miremos lo que hay en el baúl. ¿Cómo? En los últimos carteles. Los de señalización que pasamos estaban pintados. Decía, mirá el baúl. ¿Y por qué pensás que son para nosotros? Mirá. ¿Qué está pasando? No, 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 no. ¿Qué? ¿Si hay un cuerpo o una cabeza? Dios mío, esa es una bomba. ¿Pero cómo una bomba? ¿Me pueden explicar lo que está pasando? Ya está, no lo abrimos. No lo abrimos, lo dejamos así. Yo quiero ver qué hay ahí. No, no. La cámara. Lo conectamos. Solo escuchamos. No decimos nada. Y en cuanto empiece a hablar vamos a la policía. ¿Cómo vamos a ir a la policía? Seguramente nos está siguiendo. Puede ser esto. A ver, yo no me pienso mover de acá hasta que alguien me diga ¿Por qué le tienen tanto miedo a una radio? ¿Que estamos en peligro? Corte. Acción. ¿Me puedes explicar qué está pasando? Quiero que miremos lo que hay en el baúl. ¿Cómo? Había unos carteles atrás de señalización y estaban pintados. Decían mira el baúl. Pero, ¿por qué pensás que son para nosotros? Mirá. ¿Qué está pasando? No, no, no. ¿Qué? ¿Y si hay un cuerpo? ¿O una cabeza? No, mira, si hay una bomba. ¿Cómo una bomba? Che, ¿me puedes explicar lo que está pasando? Está bien, lo dejamos así. No lo abrimos, lo dejamos así. Yo quiero saber qué hay ahí. No. No. Lo conectamos. No decimos nada. Solo escuchamos. Sí, en cuanto diga una palabra vamos a la policía. No, no, pero ¿cómo vamos a ir a la policía? Seguramente nos debe estar siguiendo. No, no lo puedo creer. A ver, yo no me pienso mover de acá hasta que alguien me diga por qué tienen tanto miedo a la radio. ¿Estamos en peligro? Corte, muchísimo mejor. ¡Acción! ¿Me puedes decir qué está pasando? Quiero que miremos lo que hay en el baúl. ¿Cómo? En los últimos carteles de señalización había unas pintadas. A mí me... Decía mirá el baúl. A mí me quería decir esto. ¡Acción! ¿Me puedes explicar qué está pasando? Quieres que miremos lo que hay en el baúl. ¿Cómo? En los últimos carteles de señalización había unas pintadas. Decía mirá el baúl. ¿Cómo? ¿Por qué pensás que son para nosotros? Mirá. ¿Qué está pasando? No, 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 no. ¿Y si hay un cuerpo? ¿O una cabeza? Dios mío, si hay una bomba. ¿Pero cómo una bomba? ¿Me pueden explicar lo que está pasando? No lo abrimos. No lo abrimos. No lo abrimos, lo dejamos así. No. Yo quiero saber qué hay ahí. No. ¿Qué es entre ustedes? ¿Por Dios? Es la radio. Le tiraron a ustedes. Lo conectamos. No decimos nada. Solo escuchamos. Y en cuanto digo una palabra, lo llevamos a la policía. No, 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 no. ¿Cómo lo vas a llevar a la policía? Seguramente lo debe estar siguiendo. No lo puedo creer. A ver, yo no me pienso mover de acá hasta que alguien de ustedes me diga por qué le tienen todo miedo a una radio de mierda. ¿Estamos en peligro? Corte. Muy bien, chicos. Acción. ¿Me puede decir qué está pasando? Vamos una más. Bien, vos entraste a... Acción. ¿Te podés explicar qué está pasando? Quiere que miremos el baúl. ¿Cómo? En los últimos carteles de señalización. Habían unas pintadas que decían... Miren el baúl. Pero, ¿y por qué pensás que es para nosotros? Mirá. Mirá, lo nuestro... Acción. ¿Me podés explicar qué está pasando? Quiere que miremos el baúl. ¿Cómo? En los últimos carteles de señalización. Estaba pintado. Miren el baúl. Pero... Pero, ¿y por qué pensás que es para nosotros? Mirá. ¿Qué está pasando? No, 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 no. ¿Puede haber...? Una cabeza, un cuerpo. No, no. Dios. ¿Es ahí una bomba? ¿Cómo una bomba? ¿Qué está pasando, chicos? Está bien. No lo abrimos. No, el baúl está en la cerveza. Acción. ¿Me podés decir qué está pasando? Quiere que miremos el baúl. ¿Cómo? Vamos, por... Bien, vamos a ver más. Cuando él te... Acción. ¿Me podés decir qué está pasando? Quiere que miremos el baúl. ¿Cómo? En los últimos carteles de señalización. Había una de las pintadas que decía... Bien, vamos a ver más. Daniel, que dijo... Quiere que... ¿Me podés decir qué es lo que está pasando? Quiere que miremos el baúl. ¿Cómo? En los últimos carteles de señalización. Había una de las pintadas que decían... Miren el baúl. Vamos a ver más. Bien, pique. Bien, doctor. Acción. ¿Me podés decir qué es lo que está pasando? Quiere que miremos el baúl. ¿Cómo? En los últimos carteles de señalización. Perdón, no, no dije el nombre. Sigan, sigan, sigan. Habían unas pintadas que decían... Miren lo que hay en el baúl. ¿Y por qué pensás que es para nosotros? Mirá. ¿Qué está pasando, chicos? Corte, no. Tenés que acomodar algunas cosas. Sí. ¡Acción! ¿Me podés decir lo que está pasando? Quiere que miremos lo que hay en el baúl. ¿Cómo? En los últimos carteles de señalización. Había unas pintadas que decía... Miren el baúl. ¿Y por qué pensás que es para nosotros? Mirá. Chicos, ¿qué está pasando? No, 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 no. ¿Qué? Voy a ver un cuerpo. No pasa nada. Vámonos más. Acción. Sos un cagón. ¿Qué? Mirá el piso, Daniel. A ver, espérate. Chicos, ¿qué está pasando? Pero vos otra vez preguntáselo, porque no te contestan. A los gritos preguntáselo. ¡Chicos, ¿qué está pasando?! No, 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 no. No, 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 no. Vamos a ver. Ya abrió, explotó la bomba. Acuérdate. Mirá. Mirálos a los dos, Flor. Sí. ¡Miren! O mirá. ¿Entienden? Dale. ¡Acción! Acción. Ahora que estoy tardío, espera, perdóname. No pasa nada. Acción. ¿Me podés decir qué está pasando? Quiere que miremos lo que hay en el baúl. ¿Cómo? En los últimos carteles de señalización. Habían unas pintadas que decían, miren lo que hay en el baúl. ¿Y por qué? ¿Por qué puede ser para nosotros? Miren. Chicos, ¿qué está pasando? No, 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 no. ¿Qué? Puede haber una cabeza, puede haber un cuerpo. Dios, ¿y si hay una bomba? ¿Cómo una bomba? Chicos, ¿qué está pasando? ¿Me explican? Está bien. Lo dejamos así, no lo abrimos. No, yo quiero saber qué hay ahí. Hacia quien subiera, niña. Eso. Miren, siento usted. Volvió. Lo conectamos. Solo escuchamos, no hablamos. Si llega a empezar a decir algo, llamamos a la policía. No, no, a la policía, no. No, no me acuerdo. Hasta que los parió. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. ¿Cómo va a decir a la policía? ¿Cómo va a decir a la policía? Que decían, miren lo que hay en el baúl. Y también, Flor. ¿Y vos cómo pensás que puede ser para nosotros? ¡Miren! Chicos, ¿qué está pasando? ¡No, no, 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 no! ¿Qué? Puede haber un cuerpo. Una cabeza. Dios, si hay una bomba. ¿Cómo una bomba? Chicos, ¿qué está pasando? ¿Me explican? Está bien. No lo abrimos, lo dejamos así. No, yo quiero saber que de ahí. Lo conectamos. Solo escuchamos. No, no hablamos. Si empieza a hablar o algo, llamamos a la policía. No, no, no. No, la policía no. Los pueden estar siguiendo. No, no, no. Chicos, yo no me pienso mover acá hasta que ahí me explique por qué le da tanto miedo una radio. ¿Qué estamos, en peligro? ¡Acción! ¿Me podés explicar qué está pasando? Quiere que miremos el baúl. ¿Cómo? Sí. En los últimos carteles que pasamos decía que miremos el baúl. Para, vamos una más. Menos, o sea, vos. En la acción, arrancás vos, Martín. ¡Acción! ¿Me podés explicar qué está pasando? Quiere que miremos el baúl. ¿Cómo? Sí, en los carteles que pasamos decía, mirá el baúl. ¿Cómo sabés que es para nosotros? Mírenme. ¿Qué está pasando? ¿O qué es lo que pasó? No, no he abriado ya el baúl. ¡Prendí dos mil! ¡Ahí voy yo! Acción, Lucía, miedo. ¿Me podés explicar qué está pasando? Quiere que miremos el baúl. ¿Cómo? Sí. En los carteles que pasamos decían, mirá el baúl. ¿Y cómo sabés que es para nosotros? Miren. ¿Qué está pasando? Vamos a una más. ¿Me podés explicar qué está pasando? Quiere que miremos el baúl. ¿Cómo? Sí, en los carteles que pasamos decían, mirá el baúl. Bien, bien. ¿Y cómo sabés que es para nosotros? Vamos a una más. ¡Acción! ¿Me podés explicar qué está pasando? Quiere que miremos el baúl. ¿Cómo? Viene entre ustedes, viene entre ustedes. Ahora, ahora, ¿cómo, Rodrigo? ¿Cómo? Sí. Vamos a una más, vamos a una más. Es una persona. ¡Acción! ¿Me podés explicar qué está pasando? Quiere que miremos el baúl. Mirense. Esperá, esperá, Rodrigo. ¿Qué carajo habla? ¿Cómo? Sí. En los últimos carteles que pasamos decían, mirá el baúl. ¿Cómo sabés que es para nosotros? ¡Miren! Lo que tardé. Acción. ¿Me podés explicar qué está pasando? Quiere que miremos el baúl. ¿Cómo? Sí. Los últimos carteles que pasamos decían, mirá el baúl. ¿Cómo sabés que es para nosotros? Miren. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? No, no. Paralo, paralo. Mirá si es un cuerpo o una cabeza. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué te reí? ¡Sincópata! Acción. ¿Me podés explicar qué está pasando? Quiere que miremos el baúl. ¿Cómo? Sí. En los últimos carteles que pasamos decían, mirá el baúl. ¿Cómo sabés que es para nosotros? Miren. ¿Qué está pasando? Rodri, pegá un poquito. Acción. Y empezá a enojarse, Rodri. Muy bien, sí. ¿Me podés explicar qué está pasando? Quiere que miremos el baúl. ¿Cómo? Sí. En los últimos carteles que pasamos decían, mirá el baúl. ¿Cómo sabés que es para nosotros? ¡Miren! ¿Qué está pasando? No, no. Mirá si hay un cuerpo o una cabeza. ¿Y si hay una bomba? ¿Cómo una bomba? ¿Qué carajo está pasando? No, no lo abrimos. Lo dejamos así. No. Yo quiero saber qué está ahí. La cámara lo cierra. El... Lo... Paso adelante, que no esté de dos. Lo conectamos. Escuchamos. Y si habla, nos llevamos a la policía. No, no. ¿Cómo vamos a ir a la policía? Seguro nos está siguiendo. No lo puedo creer. Yo no me pienso mover de acá hasta que ustedes dos me expliquen por qué carajo le tienen miedo a una radio. ¿Estamos en peligro? Corte. El asesino es parte. Acción. ¿Me podés explicar qué está pasando? Quiere que miremos el baúl. ¿Cómo? Sí. No da cuenta. Vamos a ir a la mano. Vamos a ir a la mano. ¿Me podés explicar qué está pasando? Quiere que miremos el baúl. ¿Cómo? Sí. En los últimos carteles había pintadas que decían... Que miremos el baúl. ¿Cómo? Concentrate. Vos podés. ¿Me podés explicar qué está pasando? Quiere que miremos el baúl. ¿Cómo? Sí. En los últimos carteles que pasamos había pintadas que decían... Que miremos el baúl. ¿Y cómo sabés que es para nosotros? ¡Miren! ¿Qué es lo que está pasando? No, no, no. No, no, no. Mirá si hay una cabeza. Un cuerpo. ¿Y si hay una bomba? ¿Cómo una bomba? ¿Me pueden explicar qué carajo está pasando? Ya fue. Lo dejamos así. Dale. Ya está. Lo dejamos así. No, no. Yo quiero saber qué hay ahí. No, no. Lo conectamos, escuchamos, y cuando empieza a hablar, lo llamamos a la policía. ¿Cómo vamos a ir a la policía? Seguro nos está siguiendo. No lo puedo creer. Yo no me pienso mover de acá hasta que ustedes me expliquen por qué carajo le tienen tanto miedo a una radio. ¿Estamos en peligro? Corte. Acción. No sé qué carajo está pasando. Quiere que miremos lo que hay en el baúl. ¿Cómo? En los últimos carteles de civilización. Habían pintadas que decían mirá lo aún. ¿Por qué pensás que es para nosotros? Mira. Chicos, ¿me pueden decir qué está pasando? No, no, no. ¿Y si hay un cuerpo o una cabeza? Si hay una bomba. ¿Una bomba, chicos? ¿Cómo una bomba? ¿Qué está pasando? Bueno, ya está. Lo dejamos así. No lo abrimos. No. No, yo quiero saber qué hay. La cámara es eso. Bueno, lo conectamos y lo escuchamos. No hablamos. Y cuando empiezo a hablar nos llamamos a la policía. ¿Cómo me va a salir a la policía? Seguro nos está siguiendo. No, 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 no. Yo no me voy de acá hasta que me expliquen. ¿Por qué le tienen tanto miedo a una radio? ¡Estamos en peligro! Corte. Está excelente. O sea... ¿Me puedes explicar qué está pasando? Quiere que miremos lo que hay en el baúl. ¿Cómo? De los últimos carteles de señalización. Vamos una más. Perfecto. Está perfecto. ¿Puedes explicar qué está pasando? Quiere que miremos lo que hay en el baúl. ¿Cómo? Vamos una más. ¡Vamos una más! ¡Action! ¿Te puedes explicar lo que está pasando? Quiere que miremos lo que hay en el baúl. ¿Cómo? ¿Cómo? Si en los últimos carteles de escenarización habían pintadas que decías ¡Mirá el baúl! ¿Por qué pensás que puede ser para nosotros? Mira Chicos, ¿me pueden decir qué está pasando? No, 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 no ¿Y si es un cuerpo o una cabeza? Dios, ¿y si es una bomba o qué? ¿Una bomba? ¿Cómo una bomba? ¿Me pueden decir qué está pasando? Bueno Ya está, lo dejamos así, no hacemos nada No, ¿qué? Yo quiero saber qué Bueno La prendemos y no hacemos nada Si no hablamos Cuando empiezo a hablar vamos con la policía ¿Cómo? ¿Cómo vamos a ir con la policía? Dice, si no está siguiendo La puta madre No, no, yo no me voy de aquí hasta que me digan ¿Por qué le tienen tanto miedo a una radio? Estamos en peligro Corte Acción ¿Puedes explicar qué es lo que está pasando? ¿Puedes explicar qué es lo que está pasando? ¿Cómo? En los carteles que había antes había señalizaciones y pintadas de que teníamos que mirar lo que había en el baúl ¿Por qué? ¿Por qué crees que son para nosotros? Mira No, no, no ¿Y si hay un cuerpo? ¿Una cabeza? Si hay una bomba ¿Cómo que una bomba? No chicos, acá me explican qué es lo que está pasando ¿Puedes explicar qué es lo que está pasando? Vamos una más, vamos una más Bien, bien, bien el estado, bien el estado Acción ¿Puedes explicar qué es lo que está pasando? Quiere que miramos qué hay en el baúl Que miremos Vamos una más, no pasa nada, no pasa nada No, 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 no Acción ¿Puedes explicar qué está pasando? Quiere que miremos lo que hay en el baúl Míralo ahí En los carteles mandarios había, en los de señalización había pintadas que decían, mira el baúl ¿Por qué crees que son para nosotros? Mira ¿Qué está pasando? No, no, no ¿Qué? ¿Y si hay un cuerpo? ¿Una cabeza? Si hay una bomba ¿Qué? ¿Una bomba? No, ¿me explican qué es lo que está pasando? Bueno Bien, vamos a tapar Acción ¿Puedes explicar qué está pasando? Quiere que miremos lo que hay en el baúl Quiere que miremos lo que hay en el baúl Acción ¿Me puedes explicar qué está pasando? Quiere que... Vamos una más, adentro de la barra Acción ¿Me puedes explicar qué está pasando? Quiere que miremos lo que hay en el baúl ¿Cómo? En los últimos carteles de señalización había pintadas que decían, miren el baúl ¿Por qué crees que son para nosotros? Mira ¿Qué está pasando? No, no ¿Qué? ¡Y si hay un cuerpo! ¡Si hay una cabeza! Si hay una bomba ¿Cómo que una bomba? ¿Me explica lo que está pasando? Bueno, no, ya ¿No lo abramos? ¿Lo dejamos así? No, 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 yo tengo que ver qué hay ahí adentro ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, 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 no. A mí me explican, no vamos a ir a ningún lado. A mí me explican qué está pasando porque no entiendo. ¿Qué estamos en peligro? Corte. Está buenísima. ¡Acción! ¿Me voy a explicar qué es lo que está pasando? Quieren que miremos el baúl. ¿Cómo? ¿Ves? ¿Por qué miras el baúl ahí? No sé. ¡Exacto! ¡Acción! ¿Pero qué va a explicar qué es lo que está pasando? Quiere que miremos el baúl. ¿Cómo? Los últimos carteles de señalización tenían pintadas que decían, miren el baúl. ¿Por qué crees que son para nosotros? ¡Miren! ¿Qué está pasando? ¡Aunciona más, está mal, está para Rajuli! ¡Acción! ¡Acción! ¿Pero qué va a explicar qué es lo que está pasando? Quieren que miremos el baúl. ¿Cómo? Los últimos carteles de señalización tenían pintadas que decían, miren el baúl. ¿Por qué crees que son para nosotros? ¿Por qué crees que son para nosotros? ¿Cómo? Las últimas, los últimos carteles de señalización tenían pintadas que decían, miren el baúl. ¿Por qué crees que son para nosotros? ¿Por qué crees que son para nosotros? ¿Por qué crees que son para nosotros? Perdón, 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 perdón. ¡Pasa! ¡Pasa! ¿Qué está pasando? Quieren que miremos el cartel, el... ¡Pasa! 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 ¿Para explicar qué está pasando? Quieren que miremos el baúl. ¿Cómo? Las últimas señales de tránsito decían, miren el baúl. Buscalo, Julio, buscá, buscá para todos lados, a ver si te van a matar. ¿Por qué crees que son para nosotros? ¡Miren! ¿Qué está pasando? ¡No, no, no! ¿Qué? ¡Puede haber una cabeza, un cuerpo! ¡No! ¿Cómo que una bomba? ¿Qué está pasando? Ya está. ¿Lo dejamos ahí? Y no lo abrimos. No, no, no. Yo sí quiero saber qué hay ahí adentro. ¿Lo prendemos? Lo escuchamos. Lo escuchamos. Y nos quedamos callados. Y esperamos a que alguien hable. Y si alguien llega a hablar, vamos a la policía, ¿sí? ¿Cómo vamos a ir a la policía? Que seguro nos está sirviendo. No puedo creerlo. No, no. A ver, yo no entiendo. Necesito que alguien me explique por qué están con tanto miedo con una radio de mierda. ¿Qué estamos en peligro? No entiendo. Corte. Muy bien, chicos. Muy bien. Acción. ¿Me podés explicar qué está pasando? Vamos una más. ¿Por qué entra corriendo flores? Acción. ¿Me podés explicar qué está pasando? Quiere que miremos lo que hay en el baúl. ¿Cómo? En las últimas señalizaciones de carteles había pintadas que decían mirar el baúl. Para... ¿Por qué pensás que es para nosotros? Miren. Chicas, ¿qué está pasando? No, 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 no. ¿Qué? Si hay un cuerpo o una cabeza. Adiós. ¿Y si hay una bomba? ¿Una bomba? ¿Cómo va a haber una bomba, chicas? ¿Me pueden explicar, por favor? Bueno. Lo dejamos así y no lo abrimos. No. Yo quiero saber qué hay. Bueno. ¿Lo prendemos? Solo escuchamos, no hablamos. ¿Y si alguien llega a decir algo? Vamos con la policía. ¿Cómo que con la policía? ¡Nos debe estar siguiendo! No puede estar pasando esto. Chicas, yo no me pienso mover de acá hasta que alguien me explique qué está pasando. ¿Qué estamos? ¡En peligro! Corte. Acción. ¿Me podés explicar qué está pasando? Quiere que miremos lo que hay en el baúl. ¿Cómo? En los últimos carteles de señalización había pintadas que decían, mirá el baúl. ¿Para...? ¿Cómo pensás...? ¿Por qué pensás que es para nosotras? Miren. Chicas, ¿qué está pasando? No, 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 no. ¿Qué? 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 Mirá si hay un cuerpo o una cabeza. Ay Dios. ¿Y si hay una bomba? ¿Cómo va a haber una bomba, chicas? ¡Ay! ¿Pero qué está pasando? Bueno. Lo dejamos así y no lo abrimos. No. Yo te voy a saber caer adentro. Corte. Ven, mirá. Dice la palabra... Acción. ¿Me podés explicar qué está pasando? ¿Cuándo? Quiere que miremos lo que hay en el baúl. ¿Cómo? En los últimos carteles de señalizaciones había pintadas que decían, mirá el baúl. Para... ¿Por qué pensás que es para nosotras? Miren. Ay, chicas, ¿qué está pasando? No entiendo. No, 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 no. ¿Qué? Mirá si hay un cuerpo o una cabeza. Ay, Dios. ¿Y si es una bomba? No, chicas, ¿cómo va a haber una bomba? No entiendo. ¿Qué está pasando? ¿Me explican? Bueno. Lo dejamos así y no lo abrimos. No, yo quiero saber qué hay allá adentro. Mirá, siento serio. Bueno. La prendemos. Solo escuchamos. No hablamos. Si llegan a decir algo, llamamos a la policía. ¿Cómo que a la policía? ¡No debe estar siguiendo! Puede estar pasando esto. No, yo no me pienso ir de acá hasta que alguien me explique qué está pasando. Por favor, chicas. Estamos en peligro. ¿No? No. No. Gracias.